Hola a todos, en un vídeo anterior donde veíamos los problemas de las lámparas LED que quedan a medio encendido, que quedan en tenue cuando deberían estar apagadas esta tal como veis funciona y en apagado queda encendida tenue pues bien, comentábamos que una de las diversas soluciones que hay es girar los cables siempre que sean fase y neutro, que no tengáis dos fases en instalaciones antiguas se da que tenéis fase y fase por lo tanto el tema de girar los cables no es viable, no vale para nada en la caja de empalmes y una segunda opción es cambiar el conexionado en el interruptor de encendido-apagado de la lámpara a fin de que a la misma no le llegue fase como le está llegando en estos momentos que si nosotros con un buscapolos o con un detector de presencia de tensión medimos a la altura de la lámpara vemos que le está llegando la fase pues bien, la primera opción era lo comentado, girar en la caja de empalmes que muchas veces no es viable, pues en este caso para que veáis lo que es más viable vamos a girar el conexionado a cambiarlo en el interruptor tal como veis la lámpara está medio encender vamos a desconectar para que veáis que la parte eléctrica de entrada no la voy a modificar para nada se ha desconectado para poder trabajar con seguridad y ahora lo que hago es encender la luz para que lo veamos con mayor detenimiento pues bien, en la caja del interruptor de luz lo que tenemos volvemos a encender lo que tenemos es un cable que llevará la fase tenemos que determinar cuál de los dos es que en este caso hemos visto claramente que es el que llega hasta la bombilla en esta instalación están los colores cambiados el negro y el azul el azul tocaría ser el neutro y el negro la fase pero lo dicho están invertidos están invertidos a posta para que veamos una problemática que se puede dar en diferentes viviendas pues bien, lo dicho la fase tocaría venir al interruptor y del interruptor se abre y cierra la misma y pasa a la bombilla en esta instalación está el prevés el que pasa por el interruptor es el neutro y el que llega a la bombilla es la fase entonces, para asegurarnos mejor lo comprobamos con un detector de presencia de tensión vemos que aquí está la fase y el neutro lo tenemos aquí tal como veis por lo tanto, no pita el detector también podéis hacer esta prueba con un buscapolos con el típico con lamparita de neón es un poco más complicado el poder pinchar y demás pero bueno, también se puede hacer pues bien, visto esto de que la fase es la que está llegando a la bombilla no está cortada por el interruptor vamos a desconectar y vemos como lo modificaríamos primero de todo sacaremos las dos conexiones que nos llegan al interruptor esas dos conexiones las puentearíamos estamos trabajando sin tensión tal como habéis visto, lo he desconectado pues bien, estas dos conexiones las puenteamos y colocamos una regleta o en los países donde no utilizáis regletas para conexionado trenzaríamos y colocaríamos cinta aislante según la reglamentación, el reglamento electrotécnico de baja tensión en España y el utilizado en la mayoría de países de Europa el trenzado no se puede utilizar aquí utilizamos regletas pues nada, conexionamos la misma ya tenemos conexión directa hacia la bombilla ahora si alimentáramos como veis, la bombilla se encendería ya no tenemos un interruptor y lo que hacemos es que la fase que nos está pasando por el otro cable la pasaremos a través del interruptor por lo tanto, cortamos recordemos que estamos trabajando sin tensión ya que la tenemos interrumpida si lo hicierais en una vivienda ya que esto solamente es una simulación lo que haríais sería cortar en el cuadro eléctrico ya tenemos aquí pelados los dos terminales y sencillamente los pasaríamos los conectaríamos donde iban conectados inicialmente los dos cables negros por lo tanto, el de entrada y la salida del interruptor los cables se quedan un poquito cortos en esta ocasión por lo tanto, no se va a ver muy adecuadamente pero ya habéis visto donde estaba conectado antes ahí ya le tenemos los dos cables conectados pues ya podemos encender de nuevo tenemos nuestro interruptor que realiza la función sin ningún problema y tal como veis la lámpara ya no flasea ya no da el tenue encendido que daba anteriormente por lo tanto, una de las opciones si tenéis un circuito con fase y neutro fase de 110 o 220 voltios y neutro de 0 voltios lo que sería una instalación estándar más o menos habitual o giráis los cables en la caja de conexiones en la caja de empalmes o tenéis la opción de modificar el cajetín del interruptor el cable que va directo cortarlo y pasarlo por el interruptor y los dos que van al interruptor puentearlos para que vayan directos a la bombilla espero que os sirva de utilidad y seguiremos con los siguientes vídeos de esta serie viendo las diferentes opciones para la lámpara que flasea un saludo para todos desechos que va a estar inace